Bienvenidos a Noticias al Día, canal informativo. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Los aliados y el gobierno ucranio desconfían del giro militar anunciado por Rusia. Los mensajes contradictorios del Kremlin en el conflicto suscitan recelos en Kyiv y Occidente pese a los problemas de las tropas rusas para avanzar. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos de antemano. Muchas gracias. Estaremos muy al tanto, muy pendiente de todos sus argumentos. Con un verdugo ceñido que deja solo al descubierto la nariz y los ojos y, bueno, un arma al hombro, el oficial Sergei señala un modesto edificio agujerado por los bombardeos. Vienen a nuestra casa y esperan que les demos las gracias, se lo hicimos pagar y lo seguiremos haciendo. Dice, esta es nuestra tierra. La primera semana de marzo, tanques y vehículos blindados rusos entraron en Kulvaquino, un pequeño pueblo junto a Mykolaiv, una ciudad conocida por sus astilleros que se ha convertido en uno de los símbolos de la resistencia ucraniana contra las fuerzas del Kremlin. Los soldados de Vladimir Putin, con sus tétricas Z blancas pintadas en los blindados, habían tomado ya Gerson en el Mar Negro, la que ha sido su mayor captura y avanzaban por el flanco sur, ansiando llegar a Odessa, el principal puerto de Ucrania. En un primer embate lograron controlar el aeródromo militar, una fábrica y algunas partes estratégicas de la pequeña localidad. Los combatos fueron feroces, pero en una durísima contraofensiva, las tropas ucranianas eliminaron la mayor parte del batallón ruso e hicieron retroceder las fuerzas del Kremlin. Incluso en el frente sur, donde estaban haciendo sus mayores avances, las fuerzas de Putin no solo están empantanadas un mes después de iniciar la invasión, sino que chocan con la fuerte resistencia de unas tropas que el presidente Vladimir Putin infravaloró y que les están forzando a retroceder en algunos puntos. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. Cambio en la pregunta. ¿Quiere realmente determinar el fin de la guerra Biden? Porque Estados Unidos representa el principal beneficiario de esta guerra, sin lugar a dudas. Tanto económicamente como políticamente por el fortalecimiento de la OTAN, en particular de los Estados Unidos dentro de la OTAN y en Europa. Es una tesis atrevida esa, ¿no? No, no, pero un análisis objetivo de los ganadores y los perdedores de este conflicto, Estados Unidos aparece como el principal ganador, sin lugar a dudas, y participó activamente en generar el contexto para que después, si Rusia perpetrara la invasión, la cual nuevamente lo remacho una vez más, representa una violación al derecho internacional y a la soberanía de un Estado nacional independiente. Eso aparece fuera de discusión. Pero el contexto lo genera el avance de la OTAN hacia el este, el cual Rusia rechaza, con la complicidad o la pasividad de Europa. Y ahora presenciamos un conflicto en Europa con, principalmente, un perdedor, el pueblo ucraniano masacrado. Europa también perjudicada, no solamente políticamente por un conflicto a la vuelta de la esquina, la posibilidad de un conflicto nuclear, sino también económicamente. Rusia quería una invasión relámpago de unos días, ahora parece inmersa en una guerra de desgaste. Quería conquistar los corazones de los ucranianos rusoparlantes, lo cual cada vez puede menos con abombazos. Pero Estados Unidos aparece a lo lejos, como lo llaman en Argentina, mirándolo por TV y presenciando una maximización de su poder hegemónico en el área. A lo lejos y no tan lejos, quiero decir que evidentemente le pilla más lejos que a Europa esta guerra, pero ya ha vuelto a remachar que el artículo 5 está ahí, es decir, en caso de haber un ataque contra algún miembro de la OTAN, Estados Unidos también tendría que acabar enviando tropas y participar en una guerra de la que él no quiere oír hablar después de la experiencia en Afganistán, etcétera, etcétera. Nadie quiere una guerra nuclear, ni Estados Unidos, ni Rusia, ni Europa, gracias al cielo, pero entre los ganadores de este conflicto aparece Estados Unidos y en parte indirectamente China, sin lugar a dudas. Por eso mi contra pregunta, ¿quiere realmente Estados Unidos el fin de esta guerra? Yo deliberaría al respecto. Esa es una pregunta a la que ya quieres contestar tú, Leo. Sí, déjame contestar, sí, sí puedo, sí debo contestar. Estoy de acuerdo si se trata de China, claro, China, la verdad que no quiere acabar con este conflicto, pero Estados Unidos de momento, la verdad que son los que ayudan más, Biden y los otros, si no, no hubieran mandado tantos, tantos equipos. De acuerdo con eso, Catarina, pero en tu opinión, ¿el fortalecimiento de Ucrania genera un paso hacia la paz o retrasa un conflicto con cada día más muertos? Tienes razón, pero claro, los ucranianos de momento han sobrevivido, pueden sobrevivir, pueden luchar, si en Estados Unidos no lo hubieran podido, porque Europa, la verdad que no ayuda demasiado. De acuerdo. Ahora mismo Europa, la OTAN, de hecho, refuerza sus tropas en ese flanco oriental ¿no puede ser una línea roja también para Putin que dé a la situación un determinado vuelco? Por supuesto que sí que puede ser y por eso Polonia está muy, muy asustada, por un lado al pueblo polaco, a los políticos polacos, les gustaría ayudar mucho más a Ucrania, a los ucranianos, porque se sienten responsables, porque se sienten, es un poco una relación como entre España y Portugal, un hermano pequeño que hay que ayudar, es también, bueno, vecino, vecino directo, así que por un lado sí que les gustaría ayudar más, por otro lado están asustados, porque claro, todo tiene que, casi todo, ir por territorio polaco. Y entonces esto ya podría ser un argumento para Putin que OTAN empieza a tomar una parte, empieza a ser activo en esta guerra. Sí, que puede ser una línea roja. Y ese desgaste que vemos de las tropas rusas, esa especie de empate técnico que algunos analistas ya dan incluso por citado, es decir, la posibilidad de que esto se alargue sin edíe, ¿no es también el punto de partida perfecto para ir a una mesa de negociaciones? Sí, pero es lo que Ucrania, Zelensky lo intenta todo el tiempo y ya ha sido capaz de dejar tantas cosas, de hacer tantos compromisos, pero es que Putin no, no lo deja, claro, él lo ve, Zelensky lo ve, que la verdad que ya ha perdido tanto el pueblo ucraniano en muchas regiones ucranianas, que está sufriendo, sufriendo el pueblo, que ya no pueden más y por eso está buscando el compromiso, pero Putin... El compromiso por ambas partes y las condiciones por ambas partes. Ese encuentro podría ser un encuentro entre Putin y Zelensky o entre... Sabemos que Putin no quiere reunirse directamente con Zelensky, sería Putin Biden la alternativa, pero tal y como está hablando el gobierno estadounidense ahora mismo, en los términos en que habla de Putin como criminal de guerra y demás, es factible imaginar un encuentro ahora mismo entre ambos líderes políticos, Putin y Biden, o es más, o es incluso más pragmático la solución Zelensky-Putin, si es que realmente Putin da su brazo a torcer. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y haz activa la campana. Somos Noticias al Día.